Pista, fantástico, sinceramente uno se siente un avión acá, las montañas Bueno, es otra presentación, tiene para aviones de internacionales, vuelos internacionales Que Dios quiera que San Juan tenga lo mejor, se lo merece Esto nosotros lo vemos desde la sala de espera Pero ahora los periodistas hemos tenido el honor de estar dentro de la pista Bueno, el paisaje es fantástico Y esto es San Juan, esto es lo que se proyecta de San Juan Uno lo ve a diario como va creciendo San Juan a través del tiempo Y el trabajo que se hace, cada uno de nosotros contribuye para el engrandecimiento de nuestra provincia El silencio, el viento Viva San Juan Gracias por ver el video